No hace nada más que pisar la disco y yo y mi combo la tenemos en vela A todos los envuelve con su porte modelando suerte en bocatela Ella ronda que está tú y que puede pero yo soy candela Me di un golpe para ver yo suave para luego de aquí sacarla Le digo no mire pa'l lado y vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos Voy a cumplir tu fantasía, vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos No te preocupes que tú vas a seguir Me di un golpe la pinta te encendía y vamos A ver el lío para sentir el calor que sale con tu toro Yo no me aseguro me enamoro cuando no lo haces a tu modo Que rico pa' ni una pierna con esa pasión Parece que brinando que la hace del amor Y yo me desumbro lo que voy a pasar el dolor que tengo Amén. 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 Yo soy candela, yo soy candela, yo soy candela. El esporte para abril, suave para mejor de aquí sacarla. Te digo no mire pa' la huida. Vámonos, la calle está afuera, la pista espera. Vámonos, voy a cumplir tus fantasías. Vámonos, la calle está afuera, la pista espera. Vámonos, no te preocupes que tú vas a ser mía. Tú vas a ser mía, tú vas a ser mía. Con la C y la L, con el nene del género. Síguese, Eloy. Eloy. ¿Cuál es? Dexter y Mr. Grease. L and come. Dale mami, mire pa'l lado. Está donde está la pista. No te preocupes que tú vas a ser mía. No te preocupes que tú vas a ser mía. Necesito entre túcil, tu No te preocupes que tú vas a ser mía. Gracias.